Música ¿Qué onda amigos? Pues ya estamos aquí de nuevo Una vez más en su programa ahorita tomando conciencia Y pues en esta ocasión vamos a retomar un, de cierta manera, un tema que hablamos hace dos programas Y si recuerdan, si lo vieron, hablamos sobre dispersión, ¿no? Mecanismos de dispersión en plantas En esta ocasión vamos a dar continuidad con más bien otro tipo de dispersión, ¿no? Un poco ya más específico, ¿no? Digamos que se pueden seguir los mismos mecanismos, pero tienen como otras variantes, ¿no? O sea, la vez pasada hablamos de la nemocoria, de la socoria, de la hidrocoria Y esto, y cómo estos, pues, ayudan a las especies justo a dispersarse, ¿no? A llegar a otros lugares Pero generalmente lo hacen como aquí en corto, ¿no? Como que tira la semilla y, por ejemplo, el viento, pues, sí avienta las semillas un poco lejos Pero esa distancia, aunque tú creas que es lejos, es relativamente corta Sí, a comparación Aunque digas que son unos kilómetros, quizás Pero aún así, comparado con este tema, pues, sí, se queda corto, ¿no? Sí, sí, ¿no? La dispersión, a lo mejor, de larga distancia, en términos generales Y qué implicaciones tiene, ¿no? En cuestiones de biodiversidad Este, no sé qué, con qué quieran empezar Justo con, ¿qué es? ¿Cuál chévere qué es? Pues, ahí va Luego le voy a decir el lector Ya que andas acá de Guamador, güey Pues, a ver, me eché algún guiquepediazo, güey No, pues, en términos generales, es así como un mecanismo de dispersión Como dices, al final es similar a los otros Pero en este caso, se trata de dispersión, como su nombre lo dice A largas distancias Que pueden ser distancias de miles de kilómetros, ¿no? Puede ser que una especie que esté en un punto continental Puede llegar a, a lo mejor, a una isla, por ejemplo, ¿no? Y algo bien interesante, que eso tal vez ya no lo recordaba mucho yo Es que dice que para que se considere dispersión de larga distancia Tiene que estar alejado hasta cierto punto No solamente de sus límites geográficos naturales de la especie Sino que también tiene que estar alejado de, como de la parte genérica, ¿no? Es decir, como de esa población, este, no sé cómo decirlo Como núcleo, base, mucho, mucho más alejado O sea, tiene que salir de, no solamente de su distribución actual geográfica Sino ir más allá y que ya no pueda, digamos, regresar, ¿no? O sea, que se aísle no solamente geográfica, sino genéricamente Entonces es algo bien chido ¡Ah, lo genial! Si sirve estudiar antes del examen, entonces Pero cinco minutos porque yo estudiaba O sea, si estudiaba antes No, ya, 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 ya se me olvidó Y pues, ¿cuáles serían como las principales implicaciones de este tipo de dispersión? O tal vez, más bien, ¿cómo podría suceder esta dispersión, no? Más bien Pues es que justamente entonces se daría por dos principales factores Que sería uno de que la especie, ya sea planta o animal De por sí, sea un buen dispersor, ¿no? O sea, por ejemplo, si es por viento Que tenga estas adaptaciones que le ayuden justo a poder Volar más de lo que lo hacen otras especies, por ejemplo Pero justo aquí no entraría lo que dijera Panchito Que se considera dispersión de larga de estancia cuando se sale dentro de su rango de distribución O sea, ya no implica mucho la capacidad Porque a lo mejor tiene esa capacidad de distribuirse a 30 kilómetros Pero cuando se sale de ese rango, de esa capacidad de 30 kilómetros Ya es cuando se considera de larga de estancia Pero no justo, o sea, no solamente porque es un buen dispersor Sino porque actúan otras especies aquí, ¿no? Porque además de ser buen dispersor es buen colonizador Porque a lo mejor vuelas un chingo Tus estructuras te permiten llegar a un chingo de lados Pero caes en el nivel donde no están las condiciones Y vas a valer verga Entonces, aparte de ser un buen dispersor De tener unas adaptaciones chingonas para dispersarte Tienes que ser buen colonizador, ¿no? Tienes que tener como una plasticidad genética fenotípica Que te permita adaptarte fácilmente a otro nuevo sitio, ¿no? Eclimatarte a otro nuevo sitio Es como si agarrar la peda en un lugar Después te vas a una fiestita que te dijeron Llegas a la fiestita pero ya te chingas una chela y va listo Ajá, ya, pues no sirve de nada que te haya desplazado No, y aunque seas buen pisteador, ¿no? O sea, pero hay otro... A lo mejor no hay la música que te gusta O la banda está platicando otras cosas Y ahí te quedas Sí, bueno Ya en el campo aquí, ¿no? Ajá, y si aparte de ser buen pisteador Como que sacas temas y todo Llegas y... Y dices, no, yo escucho de todo menos banda y reggaetón Sí, oye, ya, ya me voy a la verga Ajá, que no se perreaste Y ya tienes que ir, ¿no? Pero si mínimo le pierdes el miedo Pues ya te quedas ahí un rato, ¿no? Y sales hasta con... Con alguien, ¿no? ¿Qué? Que se deje, güey Sí, entonces... Entonces agregaría, digamos, ese otro factor De ser buen dispersor El poder, este... Pues aclimatarte a esa región, ¿no? Sí, pero estoy hablando cuando, pues La especie se logra, ¿no? Pues establecer ahí Otra dispersión de larga distancia Y creo, bueno, esto lleva o conlleva, ¿no? A otros factores que La dispersión de larga distancia Lleva al animal ahí Pero después de eso comienzan a... O pueden comenzar a surgir otros... Es que también, aparte de ser buen dispersor También puede llegar a alguna especie Aunque no sea tan chingona Por el azar O sea, porque a lo mejor Iba volando ahí Y lo agarró una tormenta Y lo mandó hasta la chingada Y... Pero sigue teniendo la otra característica, ¿no? La de este... La de que llega y dice Bueno, pues ya... Ya llegué aquí, ¿no? Y ahora hay que rifarse Ajá, y pues dentro del azar Puede llegar a un lugar donde Pues esté solito O que no haya tanto pedo Y él solo comienza, ¿no? A reproducirse o a colonizar No necesariamente porque sea Un buen colonizador Sino porque no tiene depredadores O no presenta factores de riesgo, ¿no? Para el organismo Y lo cual, pues Aunque no sea un buen colonizador Al menos para ese momento Pues igual y si, ¿no? Comienza a tener éxito Y comienza a crecer su población Ahorita que están hablando del azar Eh... Puede ser... Ahorita me acuerdo De una de mis clases De biología de islas, ¿no? Hay unas madres de... De... Que eran como islas efímeras Creo que una cosa así O... Joking del bosque Ajá, ¿no? Y por ejemplo Es una especie Como dices A lo mejor no era tan chida Y se la madrió la lluvia O algo Y cae como en estas islas Eh... Islas no islas Ajá, que van ahí Esas islas artificiales Que van a la deriva A la deriva Y llegan a un lugar más alejado También contaría como esta parte Supongo, ¿no? Sí, que justo este tipo de islas De las que mencionas Pues son, no sé A lo mejor Cúmulo de... Materia orgánica, ¿no? O un tronquito O un tronco O incluso O algo así De hacer una pinche basura, ¿no? Una botella ahí en el mar O algo así Y justo Este fragmento de sustrato O sea, de lo que sea Pues como esa tipo isla, ¿no? Que es lo que va a hacer Que se mueva Y que lo pueda dispersar Que más bien actúa Como, pues justamente La balsa, ¿no? El que permita que algo Alguien ahí sobreviva Y pueda llegar Realmente a otro lado Creo que justamente El azar tiene que ver Un chino, ¿no? Porque igual va flotando Y a lo mejor El animalito La plantita va a toda madre Pero hay algo Y... Sí, justo aquí es lo que se sale, ¿no? De que ya no está dentro De sus capacidades Del organismo Sino del azar Que llegó ahí En ese sustrato pequeño Y se lo llevó Hasta San Juan de la A Placotenco Y ahí Sí, bueno, pues Pues es que No sé si Que ya Ibas a hacer La parte de que A veces Ya cuando Llegan Algunos Y llegaron por ser Muy chingones, ¿no? Pero Ya después Pierden, ¿no? Como que esta La capacidad Oye, podrían llegar A perder esta capacidad De que llegaron Por ser muy chingones Pero después Eso de... O incluso No por ser chingones Por el azar Esa es una Porque sean chingones O otra Por el azar, ¿no? Duesito de fácil En la arena Te voy a dar Un segundo Por todo Este Pero sí, ¿no? Justo Una cosa es llegar, güey Y otra cosa Lo que mencionamos Es de que Pueda subsistir Y pueda Sobrevivir En esa área Y que pueda Incrementar Su población O que se establezca La especie Y... Pero pues tiene Algunas Eh... Como... Repercursiones O otros factores, ¿no? Hay que... No, repito Es que las repercusiones De que Ajá, llegaste, güey Pero Igual ya no puedes salir O ya no te puedes regresar Entonces eso puede Conllevar a A otras cosas, ¿no? Otras modificaciones Dentro de De la especie Sí, ¿con cuál es? No, pues bueno Técnicamente Aquí Se podría decir Un ejemplo De... Se le conoce Como evolución regresiva, ¿no? Que Digamos Un ave Por puro churro Y llegó A una área Muy alejada Que no está Dentro de su rango De distribución Por el azar llega Entonces Si le costó Bueno, de hecho Llegó al azar Entonces no se puede regresar Va a ser más difícil De que se pueda regresar Entonces se queda En esa área Y al paso del tiempo Al paso de la... De... De las generaciones Pues el volar Se puede considerar Como un factor de riesgo Porque igual llega Una ola de viento Y se lo lleva Y no va a poder regresar Ni para ningún lado Ni para otro Entonces aquí ese... Ser buen volador Se puede representarse Una... Algo malo, ¿no? Para la especie Entonces aquí Se comienzan a... A este... Pues a... A fijar, ¿no? Ciertos rasgos En este caso Podría ser el no volar Entonces el no volar Pues realmente No le afecta Al contrario Hasta incluso puede llegar A beneficiarlo, ¿no? Pero más bien Es por... O sea, es por selección natural Entonces los buenos voladores Valen caca Seleccionan contra En el caso, ¿no? Sí, porque justo como... Pero no es porque... O sea, sí es un poco Por el azar Pero más bien Es porque justo el volar A una... O sea, las aves Obviamente no piensan O sea, la evolución No piensa, ¿no? Uno dice Ah, me voy a regresar Otra vez a pinche California Pero, este... En caso de que alguna ave Diga, ah, pues Diga, ¿no? Me voy a ir otra vez A la chingada Este... Es muy probable Que no llegue, ¿no? Como decía el chino Si de por sí Le costó llegar Ya sea porque es buen volador O por el azar Pero ese azar Pues implica que eran Probabilidades muy, muy bajas ¿No? O sea, el hecho De que haya llegado Implica eso Entonces El que vuelva a querer Emprender el vuelo Hacia cualquier otro lado Pues hay problemas muy altas De que, pues Muera, ¿no? En el intento Entonces aquí Como lo que dicen O sea, por selección natural Se van perdiendo Estos buenos voladores Sí, porque ya Bueno, pero en esta parte De alejados Ya se considera mal Sí, porque como se van yendo Ya no regresan A reproducir Entonces Cada vez más Se van fijando Los genes de las De las De los que no pueden volar Los que casi no pueden volar Los bueyes, ¿no? Entre comillas ahí Que en otro momento Serían buenos Allá no Entonces es como que Se van seleccionando Los malos Los feos Y de pronto ya La población está Tiende hacia esa Hacia otro fenómeno ¿No? Y hay Especiales Con la capacidad de vuelo Pues se puede considerar Como una Adaptación O un rasgo De este Derivado Es decir Muy reciente, ¿no? Muy actual Muy evolucionado Que este Y además Más que eso Que es algo Algo nuevo ¿No? No, como muy Como una adaptación Muy chida Porque el vuelo Está presente Desde los Este Tiles ¿No? De dinosaurios Entonces Al Entonces Al perder este vuelo Entonces lo consideraron Como que se regresa ¿No? Cuando los organismos No podían volar Ah, justo Porque como que ya estás En una etapa Muy chingona Que dices Güey, ya puedo volar Y de pronto ya no puedes Y dices Ah, claro Perro Sí ¿No? Depende Pero en realidad No, porque allá El no volar Es algo chingón Pues esto se le considera Evolución regresiva Pero no significa Que se llama roja Sí Puede ser muy bueno ¿No? El origen Por el tiempo y espacio En ese tiempo y en ese espacio De que están aislados Pues no volar Es algo chido Simón Para la especie Pues sí Esa es una de las implicaciones Justo de Pues con el Justo por Porque esta Como lo dijeron Más bien Ya no puedes regresar O es muy complicado ¿No? Porque Cuando hay digamos Dispersión un poco más corta Hay la posibilidad De que Los organismos Puedan regresar Digamos De donde surgieron Entonces hay este Frujo genético Y no ocurre esto No se siguen reproduciendo O hay contacto Genético entre ambas Poblaciones Por lo que no hay Esta regresión Justo por eso En lo que mencionabas ¿No? Al inicio De que También se considera De larga distancia Solo si Ya está separado También genéticamente ¿No? Dentro de la población Que ya no existe Este flujo Y pues este ejemplo Es muy claro En algunas islas Principalmente En islas volcánicas ¿No? Que se generan Como de la nada A diferencia de las islas Que son separaciones Del continente Y que ya llevan Ahí este Algunos Ejemplares ¿No? De la vida Ya fue porque Les tocó estar ahí Y ahora ¿A dónde vamos? ¿No? Pues yo creo que Bueno De este tipo De islas volcánicas Yo creo que Uno de los ejemplos La banda Que es bióloga Y uno que otro Que no es biólogo Pues conoce mucho Que son de los Pinzoncitos Del Darwin ¿No? A ver Platícanos No Lo vienen Platicando El perro Ya no sé bien Ese ejemplo Pero No bueno Pues este Lo que encontró Darwin fue aquí De que Es cada isla De este archipiélago De las Galápagos Tiene Diferente Tipo de pinzon Pero Justo son muy similares Entonces No, más bien Son muy diferentes Bueno Son diferentes De acuerdo a su forma De su alimentación Como que se dio cuenta Que todos eran pinzones Que todos pertenecían A un mismo grupo Pero que Estaban bien diferenciados ¿No? Por respecto a la Alimentación De acuerdo a la isla ¿No? Que estaba Pues digamos Cada isla Pues presenta Diferente O Tipos de especies De plantas Entonces Es a lo que se adecuaron A lo que se adaptaron No solo de plantas Porque también hay como Que se volvieron insectívoras Carívoras Bueno Ah bueno No, así como Dijeron No, también Sacan insectos Y Entonces Con base a Ese Recurso Que tenían disponible Entonces Esta Especia Estas especies De pinzones Pues se fueron Adecuando Se fueron Como que adaptando A lo que tenían disponible ¿No? Para alimentarse Por eso justo se ven Estas variaciones Dentro de su Morpología Que nada de cuantos Pero que es más que nada Por El tipo de alimentación Que presentan Y fue como Digamos Por este Este mismo evento ¿No? La dispersión Que llevaron a un lugar Y esa misma especie O ese mismo ancestro Empezó a Es que bueno El chino ya no lo dijo Pero es como otra De las repercusiones clásicas De la dispersión De la resistencia ¿No? Que es la Radiación La radiación adaptativa Que es como una O sea Justo como se aíslan De otros Genéticamente De la población Núcleo Empieza Pues a haber Diferenciación Justo porque Llegan a nichos diferentes Entonces se empieza A ver Diferenciación Y Se da una Expeciación Pero muy rápida ¿No? Porque generalmente La expresión va Como muy lenta Bueno Ahora sí que Un clásico Depende de la especie ¿No? Entonces Este Se da Generalmente Es como muy lenta Depende de los factores Pero aquí Se da digamos O sea En tiempo evolutivo Es relativamente rápido ¿No? Porque pesen Un millón de años Quizás Puede ser poco ¿No? Para Sí Pero para la evolución Para el Tiempo que tiene El universo Pues es una Sí Un segundo ¿No? Para ellos Para ellos El tiempo Este Del universo Entonces Justos Por eso Se dice Que es Rápida Relativamente Y Justo Hay como una Explosión De esas Radiaciones Porque Puede ser Que A lo mejor Todas las Islas Se prolongan Al mismo Tiempo Pero se empezaron A diferenciar Tan rápido Que las Especies Surquieron Al mismo Tiempo Generalmente Va como De dos En dos Bifurcándose Y aquí Sí es También Bifurcación Pero es Muy rápida Que prácticamente Se hicieron Al mismo Tiempo Entonces Por eso Se le llama Como radiación Adaptativa Es una Expecición Que se da Muy rápido Este proceso Evolutivo Generalmente No quiere decir Que siempre Que hay Una inversión De la distancia Se va a dar Pero generalmente Se puede dar Esto de que Es la radiación Adaptativa Y Justo encuentran Lo que mencionábamos Hace rato De que la Bebecita Llega A la isla Y como no tiene Depredadores O no tiene Factores Que le impidan Su crecimiento O el Reproducir O esas cosas Entonces Pues comienza A crecer A crecer A crecer Su población Y al paso Del tiempo Puede estar Ya diferenciada De la otra Población Y eso Puede considerar Una especie Pero dentro De esa misma Población Que está Ya establecida Dentro de la isla Pues comienza A haber Diferentes nichos Que una En los pizones Que uno Que va a comer Es de insectos Otra Que se va A alimentar De frutos De unas plantas Y otros Que se pueden Hacer Hasta de peces Entonces Hay esos Diferentes nichos En este caso De este ejemplo De combasar La alimentación Pues provoca Que las especies Se comiencen a diferenciar Dentro de esa misma isla Y comience A ver La radiación adaptativa Es decir Que ya comiencen Haber más y más especies Es solamente una Que llegó ahí Y se da en poco tiempo Relativamente De hecho Ahorita estaba recordando De ese ejemplo De los pizones A ver si ustedes Saben un poquito más de eso Que al inicio Bueno Que cuando Darwin Vio ese pedo Creía como que no era Que eran No estaban tan cercanas Digamos No estaban emparentadas Tan cercanamente Y ya después Se vio como que Pues seguramente Fue mediante este Este evento Que ya ha sido Más estudiado Entonces O sea Él como que Sí sentó Las bases Pero también No tenía muchos Conocimientos Él más que nada Sentó la diferenciación Que hubo de acuerdo A su alimentación Ajá En base Eso vieron Ok Sí El posible evento Que hubo ahí Sí exactamente Y pues de eso Hay un montón Y también Este algo que Que comentábamos Hace rato Antes de iniciar Que esto De la radiación Es como muy Un ejemplo muy clásico De las islas Pero que también Se da en Pues en Prácticamente todos Los ecosistemas ¿No? En todas Las biotas A nivel de continente Ajá O sea En todo ¿No? Por ejemplo En México Los pinos Son un ejemplo Porque ese grupo De plantas Justamente Hubo una radiación Adaptativa aquí Y por eso México es el primer lugar En diversidad de pinos Ajá Y de endemismo Justamente Y así siempre van De la mano Esa Como que la larga También los cactus Los cactus También En América Ya es a nivel De Eran más de Sudamérica Y en México También hubo una radiación ¿No? Y es el más importante Están de recuerdo ¿No? En cuestión De cactase Sí Y así Con varios grupos Realmente Sí Realmente me acordé Justo de eso Que dices ¿No? Como generalmente La radiación Va a ocurrir Lejos Del punto inicial Donde se aglomeraba La mayor cantidad De especies En el inicio Y me acordé De una anécdota Porque yo Le decía al doctor Una vez Así bien emocionado Como No manches Fíjense que Yo así como Fíjense que descubrí Esto Hay que escribir Un artículo O sea Porque los pinos Junto fue con los pinos Es que Esas madres Pues Son más Según yo Tienen más origen Asiático ¿No? No sé si como tal El grupo Como pinos Los que tenemos aquí Pero digamos De coniferas Más desde allá Yo decía Pues Me de pinos Es un chulo En México Y es bien increíble Que O sea Desde un pinche lugar Bien alejado Y aquí en México Fue donde Hubo redescendidos Pues ves lo que ocurre Y yo como Ah pues Todo el tiempo Y no pasa Sí Entonces Artículo Sí Se cancela La Se cancela Mi doctor Y por ejemplo Ahí Bueno ya Hablaron En este caso Y como especiación En este sentido Como de esa radiación Pero Puede Puede ser como Por los diferentes Por diferentes tipos De especiación Digamos Esa Esa radiación O como Pues Sí Va a depender Igual Del área En la que llega O sea Si es una Isla bien chiquita Igual se puede considerar Como simpática ¿No? Pero si llegas A una isla Más grande O Dentro de esa misma isla No sé Se fractura En esa isla Entonces Ya hay una barrera De mar Y se divide La pura Entonces ya puede ser Este El otro tipo De especiación O sea Porque Estrictamente La simpática Habla de que Están en el mismo sitio Pero no sé Por ejemplo Tú chino Que trabajas eso ¿Qué tanto es Ese sitio? O sea Por ejemplo En el caso De Rominalde Vasquez Están pues Sí En un sitio Kilómetro Más 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 Como Cien por cien metros ¿No? En un cuadrito Tan pequeño Pero No sé Hasta qué momento Puedes decir Que hay Este Que es Que es Y también otra vez No depende De la especie Imagínate Para un caracol Pones en la carretera Y ya Te separaste La población Entonces En estos Por ejemplo En alguna isla Por ejemplo Un ejemplo clásico ¿No? Hawái Que tiene Actualmente ya Varios tipos De vegetación Este Como ¿Qué tanto es Que te pases De una selva O un desierto O incluso En el Pues aquí Dentro Yo creo que Me caería Un poquito más Dentro de los Simpátrico Esta ¿No? Como Parte Subjetiva De qué tan Simpátrico ¿No? O sea Porque he visto Artículos Que igual Dicen No Especialización Simpátrica Y están Tomando Poner tú O sea Ocho Poblaciones ¿No? Que están distribuidas En un mismo Este Municipio Por ejemplo Yo estoy tomando Solamente una Población Que solamente Está en un lugar Muy específico De 100 metros Por cien Más o menos Este Yo creo que Esta es la Subjetividad O sea Tampoco Tiene que ser Mucho Digamos Ya un Continente Ya no O sea También O sea Si debes De ser Relativamente Poco Yo creo que Hasta dentro De un mismo Estado O sea Alguna especie Endémica ¿No? Del Estado Que ahí Puede haber Especiación Simpática Dentro del Estado Ya en la Parafilética Que es Este La que se da A las periferias Pues tú ya ves Tu población Bueno Está en el Estado Y solamente Se está dando Aquí a la orilla Entonces ahí tú ya puedes Terminarla como Parafilética ¿No? Para simpática Para 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 No Chimero ¿Cómo? Para simpática No parafilética Para simpática Me está pegando La chila Ah O sea Que se da La Para Parapátrica Peripátrica Se da La periferia El común Ajá La peripátrica Que se da Solamente A la A la Periferia Entonces pero si ya Te vas un poquito más A cuestiones Grandes O bueno Yo creo que aquí Involucra más cuestiones Históricas ¿No? De Por ejemplo Los bonobos Y los chimpancés Aquí Se ve muy claro O es un claro Un ejemplo muy claro Que aparece un río Por medio de un A causa de un temblor Aparece el río Que divide esta población Inicial de estos changuitos Entonces de un lado Quedan los bonobos Y del otro lado Los chimpancés Entonces esa es la otra Especiación Que justo se da Por la aparición De alguna barrera física Entonces por eso Es a lo que te decía Que si estás En esta isla Y por medio De la erosión Del mar O algo así Se fractura Y ya queda Y ya queda esta barrera Dentro de Que es agua salada ¿No? Del mar Entonces pues ya se considera Ese tipo de especiación Pero por ejemplo Hay también Justo es la capacidad De dispersión También del organismo Sí, sí, sí O sea También Por un ave Ajá Porque un ave No puede ser Pero a lo mejor Le toca al ave Que perdió la capacidad De bueno Entonces ahí Y en este caso Por ejemplo Los changuitos De los que hablé El chino No sabían nadar No sabían nadar Entonces es como Güey Si quiero pasar Sí, no Porque allá Se quedaron Las morras chidas Y pedo Entonces pueden ocurrir De los tres tipos De especiación También en islas No necesariamente Debe ser Simpática Ajá Va a depender mucho Del espacio En el que estén Sí, por ejemplo También hay Un ejemplo clásico Me parece que es El lago Victoria No recuerdo muy bien ¿Tú sabes Jolito algo de eso? Del lago Victoria Algo así Donde había un montón De peces microendémicos Que al parecer Hubo una regresión Adaptativa ahí O sea De que hubo Una sola población De peces Se convirtió En un chingo De especies No, no La verdad es que conozco Sé de un caso De aquí de México Que tiene que ver Con las especies Que se diversificaron De godeidos De peces godeidos Que tenían que ver Con la unión De las especies Que están en Pazcuaro Y las especies Que están en Zampuela Porque supone Que son la misma familia Y claro Pero ahí sí hubo Es que la especiación De la patria De la patria Ajá Pero ahí no estaba En el mismo lago Ajá Y justo Por cuestiones microclimáticas O sea que en un lugar Estaba un robo Son más arenoso Y todo Hubo especiación Dentro del mismo lago Ajá Creo que en la clase Evolutiva Ahora me lo mencionan ¿No? Es que no No hago un ejemplo Pero si es Porque de hecho Hay una película Que se llama En la clase de Darwin Donde hablan de ese De ese ¿De el africano En donde? Ajá Y es que se habla Justo porque En ese lago Introdujeron Una especie De ciclino Como de mojarra Y Prácticamente Extinguió Todas las especies Es porque Pues esa madre Come todo Entonces Es como el chino Al entanto Sí Perro Y más Tienes que andar Balconeando Es por cuestiones Dinácticas Ajá Entonces Pues así También se puede Dar la especiación De los tres tipos Principales Que Tenemos una especiación También por A consecuencia ¿No? Después una dispersión De larga distancia Y también Bueno Justo depende También del tamaño De la isla ¿No? O sea porque Yo creo que Si pensamos En una isla Digamos más o menos Pequeña La principal Sea como simpátrica Quizás Porque están En un espacio Más reducido Pero Hay islas Que son Gigantescas O también La distancia Que está Entre islas O entre isla Y continente Porque hay un caso En unas islas De Europa Si no mal recuerdo Que justo es Un archipiélago De islas Y está la población De estas aves En esas islas Y las que están Especiando Son las islas Las poblaciones De aves Que se encuentran En las islas Más cercanas Al continente Entonces como Esas tienen Todavía la capacidad Bueno Todavía tienen Esa oportunidad De irse al continente Y regresar Entonces se van Y dejan Y dejan Los genes allá Del otro lado De la isla Entonces Ahí se comienza A ver una diferenciación Con las especies Que están En el archipiélago Y con las especies Que están más Pegas al continente Entonces ahí ya Está la otra especie Oye Oye Chino X Una archipiélago A este perro Conjunto De isla A ver si es la supo La agarró La agarró Me molé al chute Sí La agarró Y le dio El chute El chute Como ves De hecho Y pase Si Leí antes Dice El panche Yo nada más Leí Tres Tres páginas Ahí No sé Tres artículos El ñoño De la clase Yo nada más Leí Tres 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 De 40 páginas No sé de inglés Sin un portugués Sí Y a ver Bueno ya Sobre como De dos Dos Este Grandes Implicaciones Que tiene Este pedo De la dispersión De larga distancia Pero ahorita Me acordé De Bueno ya Lo habíamos Platicado pues Pero ahorita Acabo de acordar De un ejemplo Que siempre Nos dan En la clase De biología evolutiva Que tomamos Creo que Todos los que estamos aquí Gracias Bueno sí Bueno Yo creo que ya Sí Sí Es cierto En ser biólogo ya Se aventó Siete veces Ese curso Y Que es como Lo que Vas a encontrar O sea A raíz De este pedo De la dispersión Posiblemente Lo que vas a encontrar En una isla Justo tomándolo Como ejemplo Que es Este La biota Disarmónica Es un perro Que perro Ayer lo explicó Bien bonito El que era Sí Yo me quedé A la mitad De la clase Anterior Veo Y yo Te inflé Como siempre El máster Este perro El máster El maestro De recursos Naturales Freire Agárrate Y si Cállese Perdón No digas Marcas Nos están viendo No Pues sí Esa 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 cosa Del De la De la Disarmónica Pues más bien Es como Bueno Su nombre Prácticamente lo dice ¿No? Pero a veces Es un poco Este Difícil De comprender O de entender Porque Es como Que la La biota La El Listado Este De taxas Que Que hay en un sitio No coincide Con lo que tú Generalmente Este Esperas encontrar O que Generalmente se encuentra Más bien En otros sitios O sea Tú estás Si Si vas a hacer Como un listado De grupos De plantas O de animales Generalmente Esperas encontrar Por ejemplo Este En plantas Por ejemplo A nivel mundial Las familias Más Este Más abundantes O más Importantes En cuanto a la especie Son por ejemplo Las Orquídeas Los pastos Las Asteraces Las familias De los girasoles Las margarinas Las leguminosas Y por ahí Y otras ¿No? Pero esas digamos Son las principales Entonces Por ejemplo Casi a cualquier lugar Al que tú vas Esperas encontrar Más o menos Estos mismos números ¿No? Y por ejemplo En México Se da eso ¿No? Prácticamente Caminadas Van cambiando Como de Posición ¿No? Casi Casi En todos los lugares Pero vas a algunos sitios Y resulta que La familia dominante Es otra ¿No? Y dices Ah caray ¿Qué está pasando aquí? Y quieres buscar a veces Una Una familia ¿No? Que dices Pero pues es que Allá está Y aquí no está Sí Pero más bien Justo como que A todos los lugares A casi todos los lugares Que vas Como que encuentras El mismo patrón ¿No? O sea No las mismas especies Pero sí por grupos ¿No? O sea Te digo Leguminosas Esto 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 Y Y Vas a otro sitio Y dices Ah chinga Aquí no está ocurriendo Eso mismo Igual En este En animales También casi siempre Esperas Encontrar por ejemplo Carnívoros Este Aves de este tipo Y cosas así ¿No? Y vas a algún otro sitio Y no encuentras ¿No? Y justo en Algunos lugares Justo Como Por dispersión De larga distancia No llegan todos Solamente llegan algunos Y justo como ahí ocurre Esta radiación adaptativa De pronto encuentras Que hay muchas especies Pero de grupos Muy El El De Sí De grupos muy reducidos ¿No? Sí Y no coincide Con lo que tú esperas Encontrar en En otro sitio Es decir Por ejemplo Aquí en México No puedes tener un área En México En la que vas a tener Pues Que te gusta Diez mil especies ¿No? Y de esas diez mil especies Vas a tener pues Treinta Cuarenta familias ¿No? Independiente Tener plantas Animales Lo que sea Y pero te vas a una área Que igual Tienes diez mil especies Pero resulta que solamente Tienes cinco o seis familias ¿No? Es a lo que te refiero Sí Exacto O sea que De por sí llegaron pocas Y hubo esa radiación Entonces tu listado Por ejemplo De familias O de órdenes No sé Hasta dónde poner La línea Pero como dice el chino En algún lugar Está bien representado Todo este Número de familias U órdenes Y de pronto Llegas a un lugar Y nada más Encuentras Poquitos De esos O las mismas especies Quizás Pero Agrupadas en pocas familias Y por eso Es que se les Denomina Estereotas Dizarmónicas Que no están En la armonía Con lo que Espera De manera general En dos lugares Sí Pues como lo que Mencionas Hace rato Frecuentemente Se da Cuando Hubo un proceso De dispersión De la radistancia Por lo mismo De que no todas Las especies Son cosmopolitas O no todas Las especies Tienen esas capacidades De dispersarse O no todas Las especies Tienen esta suerte O esta fortuna De llegar a un lugar Remoto Entonces muy poquitas Llegan Y esas poquitas Que llegan Son las que Radían Las que Especiñan Y entonces Se genera Esta biota Dizarmónica Por gracias O por consecuencia A una dispersión De la radicción No necesariamente Pero pues sí Por lo regular No se genera Estabiertas Dizarmónicas Aunque también Este pedo No es solamente De islas O sea De son Otra vez Es como que Un ejemplo Muy pedagógico Muy didáctico Porque se entiende Muy fácil De eso De que llegaron Poquitas Ahí Y es que Hay otro Es que Las islas Es como la forma Pedagógica Pero realmente Este Puede haber Otro tipo De islas No tan chico Pues se puede Determinar Acuerdo Un modelo ¿No? Que bueno Se le A ver ¿Qué es una isla? Ay, jole No, no te sabría Decir ¿Qué es una isla? Pues es que Bueno, lo que No conocemos Es justamente Una porción De tierra De tierra Que está Aislada En este caso Dicen Rodeada ¿No? Por mar Por mar Y es que Es la definición De isla Normal La que conocemos ¿No? Entonces Si la Transportamos A otro Tipo De isla Entonces Es una porción De tierra Que está Aislada En el caso De las islas Que conocemos Comúnmente Pues La barrera Que aísla ¿No? A este A este Fractuamiento De tierra Pues es el mar Entonces Pero hay Otro tipo De islas Que están Aisladas No necesariamente Por mar Si no Por otros factores No Pachín O sea Pues hay Un lago ¿No? Un lago Recuerdo Es que Sabía malísimo Recordarte No Pero me acuerdo De De una madre Que de hecho Creo que es muy Pinche visitada La Peña de Bernal Peña de Bernal Que es un modelo ¿No? O sea Es todo un modelo De isla Esta definición Que ya no tiene Que ver Con Necesariamente Con el agua ¿No? Y Pues también O sea Está bien chido Porque así como Está por ejemplo Esta formación Ahí Recuerdo que Tú en algún momento Lo mencionaste En una Una plática Que diste Que incluso Un Un corredor Biológico Puede funcionar Tal vez como eso ¿No? Como una isla Si es que Por ejemplo En este caso De corredores biológicos Regularmente Bueno Si se hacen Para interconectar Una zona Con otra zona O sea Algunas áreas naturales Están conectadas Por medio Estos corredores biológicos No porque están aisladas Sino que actualmente Por ejemplo Están básicamente Rodeadas por Poblaciones humanas Entonces se aíslan De otras zonas naturales Y por eso Hacen los corredores Justo para interconectar No porque están aisladas Pero si justamente Se aíslan Pero en este caso Por la población Por la población Que rodea Por ejemplo Justo Esa plática Fue con hablada De Chichinau Todo este corredor Bueno una buena parte Pues de alguna forma Azul Pero Eso les importa Como que le da Un poco más De continuidad Ahí entra ese Efecto que le llaman De trampolín Que también Se ve en islas También oceánicas Que hay una especie Aquí Y bueno Entonces ya no me queda Cerca el continente Pero me queda Cerca la siguiente isla O de la siguiente isla Y a la otra isla Y a la otra isla Y ya llegué Al otro lado De otro continente Entonces justo Se hace ese efecto De trampolín Entonces aquí En este caso Sería de Corredor El grudo Chichinau Ocupa de trampolín A Montenegro O de alguna forma Se te conectan Tantito Y ya de ahí Ocupa Ese mismo efecto Para irse a otros lados Y llegar a la parte Sur Sí porque ya En términos de distancia Ya es poca La gente O sea está Montenegro Termina en Zacatepec O en Tlalizapán Y ya de Tlalizapán Está a pocos kilos Bueno Relativamente De Jocutla Y que hay otros Manchones Ahí De vegetación Que ya a lo mejor No se tomaron en cuenta En cuestiones Oficiales Del decreto De esta área Pero pues Las especies No dicen Ah güey Aquí nada más Llegué a Montenegro Me dijeron Que nada más De aquí para acá De ahí Es otra banda De hecho No sé Pero supongo que también Con ese fin Se hicieron por ejemplo Las estacas Que no sean Un pedacito muy pequeño Pero está muy cerca Digamos de Montenegro A lo mejor Con ese fin Se hizo para que Llegar a otra zona Pues estaría bien chido Que sea un tema Las áreas naturales Protegidas Que a mí me sorprendió Por ejemplo En el caso De los estacas Que es Ah caray Yo no fui a echar Un clavado ahí Que por cierto Casi me muero Pero Es un área natural Protegida Para quien sepa También para saber Qué bases se requieren Para decretar Pues ya sería Justo Además de De temas Que tengan que ver Justo con esto Pues que nos expliquen Cómo se decretan La legalidad No me pido eso Que muchas De las mujeres Los bienes Sabemos como Nombres científicos Y sistemáticos Este es el pedo Pero ajá La parte legal O la legislación Que hay muchos Que le entran ¿No? Pues ajá Queriendo ¿No? Le entran Ya estudié derecho Un rato Pero pues sí Es muy importante Aparte para la conservación Claro Como una herramienta ¿No? Sí Y También falta Otra cosa Que Que también Es muy común Que ocurra Justo Después de ese tipo De dispersión Pero que también Ocurre en otros lados ¿No? Que es la Convergencia evolutiva ¿No? Ah El chinito Apenas No me estén molestando Aquí sí te pueden Apenas Te vas a llegar A la inmediata ¿Sí? No más En 5 minutos Este perro No Pues la Convergencia evolutiva Así de rasgos Muy Grandotes Grandotes Pues es Cuando Organismos Son muy similares En ciertos rasgos En ciertas Características Pero No porque Sean Familiares No porque Estén Emparentados De alguna forma Quilogenéticamente Sino porque Se encuentran En ambientes Muy similares Es decir Estas presiones Ambientales Generan O Pueden producir Rasgos similares ¿No? Y por eso Se pueden Aparecer Se pueden Parecer Las especies Pero no necesariamente Porque son parientes Es como Cuando Nos confundían Que llegamos a las pedras Y ¿Son hermanos? ¿Son hermanos? Ah no wey No wey Porque No wey No wey No wey No wey No somos ni hermanos Ni primos Pero Pues estamos En México ¿No? Tu Cuatro Moreno De letra Cuatro Moreno De letra Entonces Ajá No sé Sería eso Pero pues Extrapolamos Especies Y justo Esto ocurre Mucho No necesariamente Siempre Pero sí Frecuentemente Cuando hay una Dispersión De larga distancia Porque Son lugares Alejados Y en este caso Pues en Hawái Que mencionaba Que hay Diferentes Tipos de biomas Hay desiertos Este lugar Con mayor Precipitación En el mundo O sea Llueve muy seguido Ahí Este Tiene costas Tiene selva Entonces Esos ambientes Son muy similares A los que se tienen También dentro De los continentes Por lo tanto También Se generan Rasgos O características Similares Dentro de las especies Que llegaron ahí Por lo que mencionamos Hace rato De biota Bizaramónica Que no No llegan Todos los grupos Pero pues Los poquitos grupos Que llegan Comienzan a colonizar En este caso De Hawái Comienzan a colonizar Esos diferentes Tipos de nichos Tanto en desierto En selva En playas Y todo eso Entonces comienzan A llenar Esos huequitos Y de alguna forma Como que Sustituyen A lo que debería De estar ahí Pero justo Comienzan a tener Esos mismos rasgos A comparación A los que tenemos Dentro del continente Justo por esas Presiones ambientales Que presenta Y bueno Un ejemplo Yo creo que también Muy chido Y muy claro Es lo que En Australia Que ahí no se debió Por distorsión De larga distancia Porque esta isla Este continente Grandote Se fragmenta Del continente Y se lleva Un grupo De organismos Ahí Que fueron Los marsupiales Entonces Estos marsupiales Pues comienzan A no haber Felinos A no haber Cándidos ¿Qué más no había? Pues no había Es que justo El auto Primaces Se empieza a separar Cuando los movimientos Apenas están Apareciendo en la tierra Entonces el primer grupo Justamente Es el de los Bueno es el segundo Primero fueron Los Los ornitorrincos Y las equinas Que también Se quedan allá Y luego Los marsupiales Son como el segundo grupo Los Metaterios Ajá Y justo Se empieza a separar Cuando apenas Están apareciendo Las pollitos ¿No? Ajá Entonces se separa Se queda nada más Este grupo De los Los ornitorrincos Las equinas Y algún grupo De marsupiales Que ahí Pasa otra vez La radiación Primero aumenta Disarmónica Independientemente Porque se fragmenta No se van todos Hay una radiación Adaptativa Justo por esta Disponibilidad De nichos abiertos Que tiene Y por medio De convergencia Evolutiva Esos animales Que se quedan Ahí en Australia Se parecen mucho A los que tenemos En los continentes Como por ejemplo El lobo ¿No? De las manias Que parece Un cánido Parece un Un perro Pero un lobo Pero pues realmente No es un mamífero Es un canguro Es un marsupial Es un canguro ¿No? Por ejemplo Es un canido ¿Qué más? Está allá El koala No era un mamífero No, o sea Si es un mamífero Vale No es un canido No es un canido ¿Qué más hay? Pues hay Como koala Que sería como un perezoso Oca Este El numbat Que es como un hormiguero Es que hay de todo O sea Es que De manera natural De hecho Creo que no hay Mamíferos En Australia Allá no En Australia Que ya sepan Entonces Pero hay un chingo De forma En el que tú vas Y si ves Perros Que parece En la revista Ardillitas Ardillitas Así se suena Ardillitas Ardillitas Este De todo Ormiqueros O sea Colonizaron Estos ambientes Similares En esas islas Que Estos ambientes Que eran similares Tanto en las islas Como en el continente Entonces justo Por eso se parecen Por los ambientes similares Y a ese proceso Se le llama Convertencia Porque hubo Nichos O sea Empezaron El último grito De la moda En la evolución Estos pejos Aparecieron Vamos a Revestirnos Acá bien De hecho Fue al revés Fueron los primeros Bueno Nada más bien No sé La verdad Quién sabe Que fue Quién fue Primero Últimamente Nomás Quería decir Un chisto Y hay otros grupos Por ejemplo De plantas Que creo que es el Que casi En todos los libros Botánica Aparece De las Cactace Y las Euforbiace Hay unas que se parecen Un ver ¿Qué dices? Güey Cabrón Justo es lo que Les mencionaba Que no necesariamente Por dispersión De larga distancia Se le va a dar Una convergencia También se puede dar En otras Cuestiones En este caso Pues se separa Esta parte Del continente Americano Esta Mega continente ¿No? Se forma América Se forma África Entonces Allá comienza A radiar Unas Allá comienzan A radiar Otras Y por medio De la convergencia Evolutiva En África No están Las euforbias Con esta forma De cactus Y aquí En América Están los cactus Como otras Se parecen Pero no necesariamente Porque están En un ambiente Y estos son Bueno De las Y no por dispersión De la distancia Más bien Fue otro evento Fueron los otros eventos Ahí que se pasaron Teológicos Que justo Son como Creo que es una especie La que más recuerdo Que es oforbia láctea Que la ves Y parece Una Clásica O sea Tiene sus Pues no sé En ese caso Que sean Según yo No son Porque Más bien Son Creo que La descripción Como que dice Que son hojas Bueno Nada más como hojas Modificadas Bueno Pero O sea No sé Que sean Realmente No recuerdo No sé Pero incluso Como botánico Si veo una Euforbia De ese tipo Y puedo decir Güey No mames En Chica Pues sí Pues sí Pero si le aplicas La de Jesus Sale la La de la textilada Esa No es Cactación Ajá Sí 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 Y sí Es como El otro Que justamente No decías La Convergencia También es Como muy común En islas Pero no Es Es No es 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 Y justo ese Ejemplo Los Pangolines Y los Armadillos Que también Son grupos Diferentes Pero tienen O sea Se parecen Un chingo Sí Porque incluso Yo he leído Artículos Que la Convergencia Evolutiva Se da Hasta dentro Del Pinche Mismo Estado Incluso Hasta dentro De una Clina Este Es que justamente Por ejemplo Hay Una Cuando se habla De Hibridación Por ejemplo Una hipótesis Es la Convergencia Porque te habla De que Son Pueden haber Tres Especies Diferentes Quizás Muy Emparentadas Pero Por el Tipo De De Clina Bueno Por ejemplo Altitudinal Dependiendo De la Altitud Van adoptando Este Diferentes Morfologías Entonces La que está En medio Es posible Que tenga Como que Este Rascos De los Dos Rascos De los Dos Por convergencia Justo porque Tiene que ver El clima Pero Porque está Lo que te Rebeas De que están Las dos Especies Como tal A los Extremos Y en medio El clima Es un Intermedio De los Extremos Entonces en medio Aparece una Convergencia Porque está En medio En un Clima Intermedio Pero otra Explicación Sería que Más bien Es Hijo De los Extremos Y por eso Compartes Ya es otro Tema Ya se Controlado No 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 Nada Más Quería Este Estaba Y Que Miren Que Si Sé Pero Pues No sé Si Hay Algo Más Que Decir Creo Que De De los Puntos Que Según Yo Trae En Mente Pues Ya Los Bueno Por ejemplo Este Convergencia Creo que Lo acaban De Decir Pero Ya No Lo Recordaba Entonces Este Creo Que Si Se Tocaron Como Pues Es Que Bien Interesante ¿No? Ya se habló De la parte Anterior De dispersión Y lo que Implica A cuestiones Más Locales Regionales Y Un Tipo De dispersión Que es A larga Distancia Todas Estas Implicaciones Ya O sea Que Las dos Creo que Son muy Importantes En Islas Y Todo Eso Pero También O sea No Descarten Que La dispersión De Cuarta Distancia Pueden Producir Todo Eso Si La Señora Evolución Lo Dije Nomás La Larga Y La Corta No Si Está Bien Todo Este Pero Pues Si Tengo Algo Mascote Yo Ya Creo Que No Pero Yo Tampoco No Sé Pero No No Vayan Preguntando De Las Islas Estamos Preparando En unos Dos Meses Yo Creo Que Ya Compro Las Pinches Tanguitas Todo Pero Ya A ver Que show ¿No? Por eso De Pinches Ya La Licencia Que Estuve En Maestría ¿No? Ya ¿Luego Que Hago ¿De Donde Saco Hago Convergencia Evolutiva En O Dispersión De La Distancia En Hongos Conozco El caso El de Hawái Bro Ahí La mayoría De las Especies Que hay Son Este Bueno Están Dentro De Un Orden Que Se Lama Gastromisetos Que Son Los Con Panzas Esas 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 Especies De Hawái Particularmente Las Predominartes Son De De Ese Orden De Los Gastromisetos Y Se Supone Que Esas Especies Están Como Muy Adaptadas A Los Suelos Alcalinos Y Algunas A Los Ácidos Pero En su Mayoría A Suelos Alcalinos Como Las Antiguas Las Actuales De Ese Mismo Orden Son Como Más Suelos Ácidos Hay Hay Hongos Estrella Los Que Parecen La Que Llaman Mano De Zombie Los De Los Pajaritos Específicamente En el Proceso De Hawái Ahí Las Especies Predominantes Son De Ese Y Supongo Que Fue Porque Es Como Una Isla Relativamente Nueva Supongo Que Como Se Dispersan Por Esporas Colonizaron Y Se Empezaron A A A Ese Recurso Es El Único Grupo Que Está Ahí No No Es El Más Predominante Y Particularmente En La Mayor De Los Hábitats De Otros Lugares Son Los Agaricales Los Boletales Estos Las Pancitas Hay Una Biotalista Unica Exactamente El No Conozco Todas Sinceramente Pero Si Hay Algunas Que Fueran Endémicas De Jaguar Creo Que Es Algo Que Nos Falta Lo Justo En Este Tipo De Ambientes De Islas Cuando Hay Dispersión De La De La De Hay Muchas Especies Y En Su Mayoría Son Endémicas Si La La Mismo Casi Siempre Van De La De Si Aquí Ya Cuantan Lo Corrobora Por Pues Este Yo Que Era El Chino Así No Más Que Lo Hago Mi Compa Donde Quiere Pues Entonces Nos Vamos Amigos Nos Vamos Y Nos Vemos La Próxima Semana Como Permita Entonces Vamos Y Nos Vamos Suscríbanse Compartan Comenten Suscríbanse En serio No De verdad Les pago Ah Eres del print Una tarjeta Un kilo de frijol Con borbojo Ah Porque La Peje Dice Que Es Ilegal Hacer Eso Y La Mañana Estaba Diciendo Oh No Entonces No Les pago Porque Es Ilegal Pero Así Suscríbanse Compartan Comenten Díganle a sus amigos Que vean el canal Y en dos meses En Olifan Suscríbanse Estén atentos Vamos a ver Promociones ¿Van a Olifan Suscríbanse ¿O qué? Ahora sí A huevo Tranquilo El primer día El primer Suscriptor Nos va a llevar Acá ¿Van a ser Panchi? Sí Va a ser Déjenme Ah Va a estar Y chinga Él te la revisa Compartiendo Voy a hacer cuentas Fake Para Pues Nos vemos Y pues Saludcita Ahí ¿Lo te compró? No Espérate Entonces Para que se despida El chino Ya saben Si se siente pedos Échense una guaca Esa línea Sale amigo Ahí me gozo Corte Corte Y Corte Ya Juan Sí Me quedo Me quedo Yo ¿Qué?